Lo que ven acá es la oficina de Magic Markers, es el lugar donde se dibujan nuestros videos y también donde escribimos, editamos, tenemos reuniones y demás. ¿Qué hace toda esa gente? Somos una empresa que explica cosas. Las organizaciones nos llaman para explicar con claridad y comunicar con gracia, y eso incluye temas muy diversos. Hacemos presentaciones de proyectos y servicios, sí, pero también hablamos de temas científicos, económicos, sociales y lo que sea que venga al caso. Algunos de esos trabajos son públicos porque están pensados para todo el mundo. Lo que tal vez no se ve es que tenemos otros 100 videos que fueron pensados para otros contextos y que de pronto se habrán encontrado en un evento o en las redes de otra gente. Esa es la parte por encargo. Sin embargo, también hacemos videos propios, o sea, hablamos de las cosas que nos interesan a nosotros. Ahora, ¿cómo se ve ese trabajo? Ah, para eso está el canal de YouTube. Bienvenidos.